Me mostraron todo el proyecto, me dijeron que empieza en unos días, ya está la obra licitada y adjudicada del sector de internación de este hospital, forma parte del fondo de recursos que la provincia aporta a cada municipio para hacer obras. Gobernadora, en la legislatura provincial se está presentando un proyecto que impulsan algunos intendentes para la descentralización de la policía comunal. ¿Cuál es su opinión? Para la seguridad todos tenemos que trabajar en equipo y yo creo en las policías locales, creo en ese camino, lo dije en la campaña y desde diciembre venimos trabajando en eso, se ha constituido un fondo en acuerdo con todos los intendentes de seguridad, son 3.000 millones de pesos de los cuales ya se ha pagado un tercio y se va a seguir pagando a lo largo del año, donde cada intendente decide de esos fondos cómo se destinan a la seguridad de su distrito, si lo tiene que invertir en cámaras, en un centro de monitoreo, en equipamiento para la policía. Además se siguieron formando policías locales. Este año, a fin de año, van a egresar 8.000 y nosotros pusimos en la calle 3.000 más. Así que también ha sido un esfuerzo de la provincia extendiendo su plazo de capacitación, porque como recordamos, la policía local solo se capacitaba entre 4 y 6 meses, ahora se capacita obligatoriamente en 9 meses y tiene prácticas obligatorias que antes no tenía, para estar tranquilos también de que más allá de quién tiene la responsabilidad, ese policía es el mejor formado. Así que en cualquier camino que tenga que ver con trabajar por la seguridad, por la gente, vamos a escuchar propuestas y vamos a seguir trabajando juntos como hasta ahora.